Música Que para metardos hay brody y bienvenidos a un nuevo video de Jokai Wars 2 Como ven ustedes en la portada, hoy vamos a conseguir a Injustio Uno de los Jokais maléficos, vale? Recordad que todos los Jokais maléficos solo se pueden conseguir de forma directa en Mentespectros Son exclusivos Y de hecho hay una segunda norma Y es que solo se pueden conseguir tras haber completado la segunda misión del directador, vale? Ya sabéis esa misión en la cual conocemos el pasado de la idea dicha Y al redimir su alma y esas cosas Pues básicamente tenemos la opción de luego poder capturar a cada uno de los 5 Jokais maléficos o Kaimas como se conocían en japonés, vale? Hay que decir que el que vamos a ir hoy, como os he dicho al principio, es Injustio Y una última cosita, apunte, que tenéis que saber y es que todos los Jokais maléficos, es decir, los 5 Jokais maléficos de Elite Solo aparecen de noche, vale? Pero que tengáis en cuenta que Brody no está, no aparece no sé qué son cuantos Voy a ver si es que de día, porque de día no aparece, solo de noche Dicho esto, vamos a por Injustio, para ello vamos a coger el teleespejo Ya estamos de noche, para aprovechar el tiempo No hay que cambiar, obviamente, que sea de noche Y nos vamos directamente a una zona que conocemos mucho, 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 mucho Porque hemos pasado por ahí muchísimas veces a lo que viene siendo desde Jokais Watch 1 Nos vamos al infierno infinito Es el del espejo más cercano para poder llegar a donde está realmente escondido No está esperando Injustio Para ello, subimos las escaleras, nos salimos de la, digamos, de la entrada del infierno infinito Y como veis aquí hay una banderita aquí a la izquierda Aquí nos está esperando Injustio, vale? Yo os recomiendo encarecidamente que guardéis partida Porque es uno de estos Jokais que solo tienes una oportunidad al día de intentar conseguirle Recordad llevar Jokais con la viva popularidad En este caso llevamos ahí un Puffilindo, como estáis viendo Llevar Jokais que espiriten, como en este caso llevamos Jivakoma De acuerdo? Y gemas de alma célebre, todo lo que ayude, bienvenido sea, vale? Ah, por cierto, es un Jokais de rango S Así que cuidado para los que vengáis con nivel justito, vale? Porque puede daros paliza de la buena Por cierto, le gustan los snacks Así que menos mal que llevamos en nuestro a ver Los guisantes crujientes o algo así Bueno, digamos los snacks, las patadas fritas De mejor calidad Que recordad que solo se pueden comprar de noche Valga la redundancia En el, digamos, en el local de Fristie O local Fristie, vale? Que está en la zona de la estación, vale? Dicho esto Nick, vosotros, ¿qué diante estáis haciendo aquí? ¿Hais venido a reiros de mí? A aprovecharos de que estoy aquí solo Eh, no Leidesdicha nos ha pedido que vengamos aquí a ayudarte ¿Que Leidesdicha ha hecho el qué? Nick, no seáis ridículos Es la verdad Ha renacido Y ha cambiado por completo En ese caso Hay algo que quiero decir ¿Me escucharéis? Vamos a aceptar su misión Por cierto, nos da unos polvos que hay más Por cierto, nivel recomendado a nivel 80 Así que Insisto, venid con Jokais con nivel Porque puede ser duro el combate, ¿no? Eh, sí, por supuesto ¿Sabéis como nosotros cinco La élite de los Jokais Maléficos nos formamos? Leidesdicha dijo algo sobre que habéis nacido de su propio corazón Sí, cuando era humana La encerraron por delitos que no cometió La tristeza que sintió al no poder ver a su amado nunca más Esa tristeza tomó su propia forma Y así es como nací yo Ya veo Así que Leidesdicha es como una madre para ti, ¿no es así? Sí, pero si lo que decís es cierto Leidesdicha ya no existe Uf, ¿qué haré ahora? Vamos, hijo Vamos, incustio ¿Y si nos hacemos amigos? Amigos ¿Amigos? ¿Tú y yo? No supondría un problema para ti, ¿verdad? No, para nada Es que no quiero tener amigos Ah, qué pena Bueno, pues vamos a casa, Brody Nick, esperad un momento Es que, bueno, si de verdad os empeñáis en que seamos amigos No te importará que te ponga a prueba, ¿verdad? Quiero divertirme un poco ¿A prueba? ¿Qué tipo de prueba? Un combate Si consigues vencerme Supongo que me haré tu amigo ¿Qué otra prueba podría ser, verdad? Incluso dejaré que te prepares bien, ¿no? Tengo nada mejor que hacer Vale, así que básicamente nos trae aquí la misión Ahora si volvemos a hablar con ella o con él Digamos, nos enfrentaremos Insisto, tenemos una oportunidad diaria De, digamos, de enfrentarnos, ¿vale? Ahora sí que sí Volvemos a guardar partida Por los loles y esas cosas Y ahora sí que sí Vamos a enfrentarnos a Injustio Nick, ¿todo listo para que te pongas a prueba? Vamos, será divertido Vamos a darle que sí Y vamos a enfrentarnos a él Que empiece la prueba, Nick Vale, así que para que te hagas mi amigo Solo debo vencerte en combate ¿Amigo? Qué palabra tan maravillosa ¡Amigo! ¿Eh? Sabes que podemos oírte, ¿no? Hablas muy alto Así que sí que quieres Si quieres Eh, así que Si quieres tener amigos La verdad es que siempre sale la luz ¿Eh? ¿Cómo? No, 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 no Para nada ¿Por qué iba a querer? Nadie a querer amigos Vamos a empezar la prueba De una vez ¿Preparados? ¿Listos? ¡Vamos! Se me había trabado La lengua En fin Vamos a meternos en materia Vamos a enfrentarnos a Injustio Y lo primero Antes de que se nos olvide Lo mejor Barra la comida, ¿vale? Vamos a darle aquí Lo que viene siendo Los instantes aperitivos Vamos a dárselo Que en teoría Vamos Debe de chiflarle Luego lo siguiente Ya saco también A Givakuma Para que a ver Si puede espiritarlo Rápidamente Y a ver si hay suerte Y le damos amor Como veis Llevo Jokais Todos a nivel 99 Y apenas le hacemos cosquillas Así que insisto Venidos preparados Venidos preparados Ahí está Y me has esquivado La espiritación Puñetero Madre mía Bueno, me tenía que haber venido Con los QB Vale, venga Arte Innoble Nos va a hacer su animación Tiene toda la pinta A no ser que le espiritemos Nada, eh Que falle las espiritaciones Tío Vale, de naices Madre mía Al final, bueno Pues vamos a ver su animación Porque parece ser que No se lo vamos a anular Así que venga A ver si acaba Un año de estos De hacerlo O algo Menos mal que tenemos aquí Apuesto a Wu Florido Para que nos pueda curar En caso de necesidad Arte Innoble Que es básicamente Nos ha espiritado a los grupos Menos en los que han inmunido Las espiritaciones Vale, vale, vale Venga, vamos a purificar Porque si no Aquí puede peligrar Algún Jokai que otro, ¿no? En fin A ver Vamos a ir Acando Por aquí Y como veis Ella intenta todo el rato Espiritar Así que O él Vale Es que Esos pelitos parece ella Pero no Realmente es él En fin, bueno Que cuesta Cuesta realmente Hacer espiritaciones Y como veis Se ha cargado encima A mi yokai Que espiritaba Así que vamos a poner lento Vamos a hacer Animaximor De aquí De algún florido ¿De acuerdo? Para resucitar con él A Jordi En este caso A mi jimakoma Para poder intentar A ver si Inniastremis Podemos espiritarle Porque Ya que no ha aparecido Espiriferia ni nada Apenas tenemos probabilidades De que se nos una Independiente de que tengamos Ahí un puffilindo Bien rico Bien bonito Con la gema de almacén Equipada Pero insisto No hay forma No hay manera Aparentemente A ver Por favor Bueno Aún así Aguanta bastante bien Este injustio Pero claro Luego tiene la técnica Estas segavidas Que realmente No recupera Mucha vida Que digamos Pero si fastidia Bastante Madre mía Que pasa Que sin unas Espiraciones O que Porque Telita Telita Porque está esquivándolo Todo No hemos podido No hemos podido Espiritarle Ni una sola vez Venga Por favor Nada Insisto Diría yo Que sin unas Espiritaciones Es que No da ni una Bueno Pues ya Casi Casi Que dejo De estar En este modo Vale Directamente Me centro En esto Porque No hay manera De espiritarle Insisto Telita Telita Con injustio Modrocot En fin Pues venga Vamos a ver 2021 Experiencia 3,55 Precisamente Nos va a sacar De este pobre Con el dinero Que nos ha dado Pero bueno Ñik Ñik Fiu Eres muy fuerte Aunque tienes que serlo Para tratar la desdicha Si En fin Me alegro de que Ahora seamos amigos Ñik No 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 Para pasar mi prueba Debes vencerme más de una vez Sigue luchando contra mi Nuestros combates Forjarán nuestra amistad Además No se Ni tu color Ni tu comida favorita Pero no hay que saber eso A mi me parece Que estás Inventándote excusas Y muy malas Por cierto En fin Eso es todo por ahí Vuelve más tarde Para que te ponga a prueba Bueno Pues vamos a hacer Un pequeño corte Y cuando volvamos a enfrentar Y decida unirnos Pues os lo enseño Y le ponemos nombre De ante vosotros Y a la tercera Se me une A la tercera Se me ha unido Injustio Otra cosa que tenía que deciros Es que Las dos veces más Que me he enfrentado Fuera de cámara Que vosotros no habéis visto Efectivamente He podido espiritarle Y de hecho Con bastante facilidad Así que no sé Por qué la primera vez Que me he enfrentado a él Ha sido imposible ¿Vale? Pero no No sin buenas espiritaciones Y se les puede espiritar Simplemente que la primera vez Que me he enfrentado a él Ha sido especialmente troll Nunca mejor dicho Ven Injustio se acerca Merita que seas tan fuerte Aunque si te digo la verdad No me importa ¿Quieres entrar En la amistad con Injustio? Sí Y se va a llamar Lo vais a ver ahora Injustio Y con esto Pues un yokai más Que tenemos ya Que vamos completando El medallion Poco a poco Que nos viene de lujo ¿De acuerdo? Y eso Que se añade información Al medallion Madre mía Como se va llenando Poco a poco ¿Eh? Parece mentira Pero madre mía Ahí como está el medallion Bueno Esa mía Se ha enviado la medalla Nueva del medallion De yokai ¿De acuerdo? Y bueno Vamos a ver un poquito Sus stats Aunque ya os digo Que aquí Pues ya tenéis suficiente Supongo que pasas la prueba Bien Así que esto es el principio De una hermosa amistad ¿No Injustio? Eh... La verdad es que no Pero en fin Vale Solo quiero salir de aquí Si nos hacemos amigos Puedo ir contigo ¿No? En este caso Adelante Yuju Bienvenido a bordo Injustio Me dueño Que hay más turbulento No es capaz de admitir Lo que siente En fin Completamos con esto La misión de Injustio Que nos daban también Unos polvos Caima de estos O unos polvos maléficos Que lo vamos a ver ahora A continuación Como premio Obviamente Tal experiencia se pierde Bueno Esencia de mal Lo han llamado No sabía yo Que se llamaba así Vale Escenita de Wow ¡Tan dan! Bueno pues Eso es un bien ¿Y qué nos llevamos? Así Hace mucho No había esta escenita Bueno Un dar de vida Nunca está de más Vale Pues Tras haber completado Esta misión Como veis Vamos a ver Que tenemos ya La medalla de Injustio Alias Iván En nuestro equipo Ahí está Tribal maléfica Rango S Nivel 82 Como podéis ver Tiene una altísima defensa Eso justifica Por qué le hacíamos Tan poquito daño Realmente es Un tanque Es como un Robusto maléfico Realmente Como veis Su punto fuerte Es la defensa 234 Seguido del especial Y de la velocidad 152 Por último La fuerza Es lo que menos tiene Y además Tiene habilidad De no escaparasca Aumenta los PVV Que se absorben Así que insisto Eso sumado A digamos A la técnica Esta que tiene De Segavidas Puede estar muy bien Puede estar muy bien Este y ok Como podéis ver ¿Vale? Además Tiene el animaximum Que es Arting Noble Que básicamente Hace una Digamos Puede hacer La maldición Es decir Una expiratación A los tres miembros Del equipo rival Y además Esta maldición Les va quitando vida Así que insisto Puede ser un jokai Muy interesante De cara al competitivo Si queréis O llevarlo a un equipo De hacer combates Normales También ¿Vale? Y nada Yo creo que os he enseñado Un poquito Todo Os he enseñado Básicamente Como se conseguía Os he enseñado Sus stats Y esas cosas Y obviamente Como podéis ver Solo podemos obtener Una sola unidad Aparentemente Aunque bueno Ya sabéis Que si hacéis la misión Desde otras partidas Y demás Puedes tener Hasta un máximo Creo que de Seis maléficos Dicho esto Vamos a Mirar un momento Creo que sean Objetos clave Lo de la esencia Maléfica No sé Esta esencia Que nos han dado O esa esencia Malvada Que me queda ahí Con la duda De 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 qué es O para qué sirve ¿No? Así que voy a mover Rápidamente El tema De las comidas A ver si encuentro Ese objeto Donde Aquí está Esencia del mal Produce resultados Terribles A combinarse Con ciertos Jokais Vale Básicamente Lo que hace Es Convertir a un Jokai En Jokai Maléfico En caso de que No puedas Capturarlo Salvajemente Lo cual Está muy bien Entiendo que Podemos conseguir Hasta un máximo De 5 Mediante misiones Que es lo que Vamos a hacer Progresivamente Para ir consiguiendo Todos los Jokais Maléficos Bueno Dicho esto Vamos a dejar aquí La guía Espero que os haya gustado El vídeo Apoyar con un grandísimo Me gusta Suscribiros Comentarios Esas cosas Que gratis Y me se agradece Pasarle este vídeo A todos vuestros amigos Para que seamos Petardos en el canal Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego